de su amigo y su amigo le toca la puerta y le dice amigo préstame dos panes algún invitado en casa no me molestes porque estoy acostado y estoy con mi familia durmiendo los necesito de urgencia hasta que el padre se levanta de su cama prepara los panes a la medianoche y se los entrego esta es una enseñanza que Dios me hizo despertar esta mañana y créame se me quitó el sueño no pude seguir durmiendo porque es que mientras tú duermes hay gente que está pasando muy mal y tócame tu puerta tocan tu comodidad tocan tu calefacción tu calor tocan tu amor y tocan tu alegría porque hay otros que no la están pasando bien necesitan tu ayuda Dios te inquieta para que te levantes temprano para que ores por ellos ya la oración no debe pasar para nosotros solamente para el otro ahí es donde nosotros entendemos que el amor es sin fingimiento cuando hacemos de la necesidad de nuestro hermano nuestra necesidad yo siento aquí la presencia hay una familia de la iglesia